Música Parecemos nubes, que se las lleva el viento Cuando hay huracanes, cuando hay mal de amores Parecemos presos, y como presos pensamos Escapar uno del otro, y cometer la fuga Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Música Y pensarás que soy un perro, que en el cerebro tengo un moquillo Que ladre, que no muerde, que soy un mal agradecido Tengo caras, tengo dientes, y defiendo lo que tengo Ay amor, ya no me tientes, porque muerto y ya no suelto Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Vamos a dar una vuelta al cielo, para verlos Música Y luego vienes a buscarme Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Música Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Música Música Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver los besos en el cielo Música 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 Música